El árbol se cerró Su tronco reventó Los nombres más y un Te amo de corazón Sé que te vas Y algo nuevo encontrarás Mi soledad Abrazará Tu ansiedad No llores más Y yo sé que te dolerás Te encontraré Pero no Te buscaré Verte feliz Y tu alma Descansa Es lo que me hace A mí Aguantar Cae la lluvia Cae la lluvia Y me quiero empapar Como aquel día Que dijiste Te marcharás Y está lloviendo Me está doliendo Y te quiero capturar En el espiral azul Y está lloviendo Me estoy perdiendo Y te quiero rescatar En el espiral azul Fuma un cigarrillo Y un poco de alcohol Y los recuerdos Abrirán Tu corazón Mi corazón Tu alma me llamó Mi cuerpo no escuchó Y solo te llevaste Lo que yo soy Y no sufras más Se llama evolución Aguar Que felicidad Yo quisiera estar Pero no es igual No, 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 no Es igual Ve el cielo Ve el cielo Que el mismo veo yo Encuentra miradas Y dosis de curación Ay, de curación La medicina Nada más Que mojado estoy Recordando Tus besos Y la sanación Y está lloviendo Me está doliendo Y te quiero capturar En el espiral azul Y está lloviendo Me estoy perdiendo Y te quiero rescatar En el espiral azul Y está lloviendo Me está doliendo Y te quiero capturar En el espiral azul Y está lloviendo Me estoy perdiendo Y te quiero rescatar En el espiral azul Perdóname Por amarte Discúlpame Por no saber odiarte Yo te quiero rescatar Yo te quiero rescatar Y la magia encontrar El veneno capturar Y volvernos a escapar No, no, la-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Gracias.